Hola que tal, mi nombre es Sebastián y hoy vamos a conectar nuestra móvil a un smartphone Android utilizando el siguiente adaptador que es un USB tipo A a un USB tipo C. También tengo otro adaptador que es para otro tipo de smartphone que es un USB tipo A y USB micro USB. Bueno, para hacer la grabación, o sea, para hacer la conexión vamos a utilizar una aplicación que se llama Open Camera que está en Play Store y toqueteando un poco en ajustes que es bastante simple de hecho, vamos a poder activar la grabación directa de la móvil además de que la aplicación va a grabar la imagen así que vemos que tal queda y voy a ver más detalles a continuación la aplicación se llama Open Camera en este caso ya está descargada, le damos a abrir nos vamos a configuraciones o ajustes vamos a configuración de vídeos después a fuente del audio aquí colocamos micrófono externo si existe para conectarlo al teléfono vamos a utilizar este conector vamos a conectar este extremo al mover y este otro al teléfono nos vamos a donde dice fuente de energía que fue detectado el USB este caso está puesto como fuente de energía y lo vamos a colocar como dispositivo mínimo en el estricto rigor ya diría que está listo para grabar así que vamos a elaborar en Open Camera vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora que está grabado, vamos a reproducir acá en el celular. Bueno, supuestamente debería escucharse lo que está grabado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!